que tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este martes veinticuatro de enero bien pues se mueven lento los sistemas meteorológicos en el país que presentan regiones muy frías otras templadas y otras cálidas el frente frío número veintiséis llega a la península de yucatán pero ya bastante débil pronto se disipará en esa región y los efectos de norte en costas del sur de veracruz tabasco y campeche gradualmente cesan y tenderán a la normalidad aunque no por mucho tiempo porque el frente frío número veintisiete asociado a una vaguada y corriente en chorro polar es decir a la cuarta tormenta invernal cuyo centro de baja presión se localiza en texas muy cerca del río bravo seguirá provocando lluvias fuertes rachas de viento nieve y agua nieve en la zona fronteriza la masa de aire frío que le sigue provoca amaneceres congelantes en varias ciudades del norte mexicales reporta una mínima de cinco hermosillo cuatro chihuahua tres y ciudad juárez menos uno el frente frío número veintisiete saldrá a los mares del golfo de méxico iniciando un nuevo ciclo de mal tiempo para los estados de la vertiente del golfo de méxico y frialdad para la mesa del norte centro y sector oriental del país por otro lado corriente en chorro subtropical provoca nublados dispersos en sinaloa durango y estados del noreste y en menor proporción también a la región de bahía de banderas se pueden dar algunos chipichipis al paso de nubes densas mientras tanto alta presión se fortalecen mares de colima estará generando cielos claros y ambiente cálido desde costa alegre en jalisco y zonas costeras de colima michoacán guerrero y oaxaca aquí en la región de bahía de banderas amaneció con cielos parcialmente nublados habrá sol mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde ayer las palmas río cuale centro de vallarta e ixtapa registraron chipichipi pero ninguna llegó al litro de agua por cada metro cuadrado de superficie hoy se puede repetir esta situación las temperaturas máximas rondarán los 26 y 28 la mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas 20 grados y medio en centros urbanos de momento esto es todo informó victor cornejo estamos al pendiente ayer Gracias por ver el video.